Le va a pegar ahora Nico de la Cruz, le va a pegar el Moreno, va a mandar el centro al área, busca Araujo, le va a pegar la derecha, manda el centro, ¡ay, ay, ay! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Libera! ¡Gol! ¡Gol, Uruguayo! ¡Gol, Olivera! ¡Matías Olivera! ¡Es la primera que tuvo en el juego aéreo! Se prendió de las nubes, de paleta al derecho, mandó la pelota abajo sobre la ratonera, sobre el parante izquierdo del meta, Camilo Vargas, Uruguay, carajo, Uruguay para todo el mundo, Matías Olivera, con la tradicional de la casa, el juego aéreo, Uruguay, en un minuto y medio, pone el empate, y mira qué premio, mira qué premio, el sacrificio, a la llegada, a Matías Olivera, puso la igualdad, Uruguay 1, Colombia 1. Mejor imposible, arrancamos el segundo tiempo ya con el empate, con la igualdad, mejor imposible, y la importancia del juego aéreo. A mí me parece bárbaro todo el aporte de bienza, para la construcción ofensiva, para la velocidad, para buscar por los laterales, me parece bárbaro, pero no perdamos el juego aéreo, que siempre ha sido un arma clave en ofensiva para Uruguay. Se salvaba a Uruguay cuando la buscaba justamente el 9, la pelota que cruzaba todo el área, se va afuera ahora, sobre la línea de Cal, sobre el que sería el centenario, sobre el tribunal olímpica, va a tomar con la mano ya Cáceres, juega la pelota ahora larga, pero había falta, sí señor, había falta sobre la rascaeta, hay tiro libre, que juega pita y marca, ya lo hicieron rápido, largo venida, pica habilitado, está, lo tiene el empate, penal, penal, lo chocaron, a ver qué pasa con esto, a ver qué pasa con esto, va a haber tarjeta, penal, 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 penal para Uruguay, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, Javier, para mí penal para Uruguay. Ahí está entonces, para mí penal para Uruguay. Sí, y se viene el cartón para Vargas, ¿eh? Para mí también penal. Sí, señor, 86, vamos Uruguay, vamos Uruguay, que una le iba a quedar, para mí hay penal y hay tarjeta para Vargas, a ver qué dice el árbitro, a ver qué dice el árbitro del VAR, a ver qué dice el árbitro del VAR. Pero es penal. Para mí sí, porque Colombia está resignado, los jugadores no pueden quedar picabilitados, o no, ahí está la duda. A ver. Esta es la única duda que nos puede quedar. Esta es la duda, me parece. Se lo hiciera por delante. No, no, la duda es la posición, después es penal. Sí, señor, pero... Después es falta. No quiero ser, no quiero ser, pero no... Tengo un palpite de que picaba adelantado. Sí. Roja. Sí, sí, roja. Y por más que tiene que haber sido penal, porque si no... No, no, si es roja es penal. Seguro, pero está esperando capaz el VAR. Claro, o sea, a ver, vamos a ser claro. Si es posición adelantada, todo lo demás se anula, ni roja ni penal. Ahí está, a ver, ahí está. No, pica habilitado. Pica habilitado. Pica habilitado. Sí, pica habilitado. Pica habilitado. La línea marca que pica habilitado. Ahí está la... Entonces, roja y penal. Ahí está el trazado de línea. Penal para Uruguay. Se queda con 10. Colombia. El buen momento para la Celeste a partir de ahora. Hay penal. Hay penal. Hay penal, entonces. Hay penal, entonces, para Uruguay. Vamos a ver qué pasa con esto. Expectativa en el Metropolitano de Barranquilla. Le va a pegar la pelota. Puede ser Matías Vecino, ¿eh? Todavía espera el árbitro. La señal del VAR. A ver qué dicen los árbitros del VAR. Pero, por ahora, Javier, parece penal. Voy a ser muy justo, Diego. Muy justo. En este tipo de jugadas, definir el momento exacto en el cual parte el pase es casi imposible. Y un cuadro más adelante la imagen es offside. Y un cuadro más atrás la imagen está habilitado. Y según donde paren la imagen, según donde la paren, está habilitado es offside. En jugadas tan, tan finas, tan finas como esta, la duda te va a quedar siempre, por más VAR que quita, porque no lográs tener precisión absoluta del momento en el cual partió el pase. Ahí está, entonces, esperando. Esperamos por el VAR. Jugá con nosotros, VAR. Jugá con nosotros. Jugá con la celeste del alma. Vamos arriba. A ver qué dice el VAR. Si es penal o no. La señal televisiva por ahora no marca. Marca la roja para Vargas. A ver qué dice el árbitro. Y ya se viene un cambio, además, en Colombia, el ingreso de Montero. Ahí está el abrazo de Montero con Vargas. Montero, que tiene la camiseta número uno. ¿Quién se fue? ¿El ingresado? No, se fue el once. Se fue... John Arias. John Arias. ¿Va o no va el penal? ¿Pasa o no pasa? ¿Qué dice el VAR? Vargas se fue. A ver si vuelve, por más que vuelva. Qué buen tema, ¿eh? Sí. 89 con 30. 89 y medio. Va a haber penal para Uruguay. Sí, señor. Va a haber penal al final. Va a haber penal para Uruguay. Está Montero en el arco. Va a haber penal para Uruguay. Le va a pegar Darwin Lúñez. Va a prepararse a las gargantas de los hinchas uruguayos. 90 minutos. Ahí en el Metropolitano de Barranquilla. Le va a pegar Darwin. Vamos por el empate. Vamos, Uruguay. 90, 90. Tiempo cumplido. Está Montero en la silla eléctrica. Ahí está el portero que ingresó en el segundo tiempo. Ante la expulsión de Vargas. Le va a pegar el hombre de Liverpool. Le va a pegar el hombre de Liverpool. Inglaterra le va a pegar al esférico Darwin Lúñez. Vamos, Darwin. Vamos por los uruguayos. Vamos por Uruguay. Vamos por la celeste. Vamos por la historia. Vamos para no caer en Barranquilla. Le va a pegar Darwin. Expectativa en el Metropolitano. Le va a pegar Darwin. Vamos, Darwin. Vamos de pierna a derecha. Se ama acá a derecha a izquierda. Montero va a dar la orden. El árbitro de la contiedra. Piero Baza. Vamos, Uruguay. Vamos para gritarlo. Vamos para alentarlo. Vamos, Uruguay. Vamos, Darwin. Vamos, Darwin por el empate. Vamos, Uruguay. Va Darwin, va Darwin, va Darwin. ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Darwin, Darwin, Darwin, Darwin! ¡Darwin Núñez! Para que exploten los tres millones y pico de uruguayos. Para que se rompa la garganta. Para que enloquezcan los hinchas en Barranquilla. ¡Uruguay, carajo! ¡Uruguay para todo el mundo! ¡Darwin, Darwin, 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 Darwin! ¡Darwin Núñez! ¡Uruguay 2! ¡Colombia 2! ¡Uruguay se hace fuerte en el calor! ¡Uruguay se hace fuerte en Barranquilla! ¡Uruguay, carajo, gozador! ¡Uruguay, carajo, gozador! Toda la responsabilidad para Darwin Núñez. Toda la responsabilidad para el 9 en el último minuto. Casi en los descuentos. Toda la responsabilidad para Darwin. ¡Hol, uruguayo! Y empate. Y además del gol de Darwin que ejecutó realmente fantástico. Y seguramente no apto para aquellos cardíacos. Bueno, el gran pase de habilitación para ese pique mortal. Y que después el arquero viera la roja, el penal y poder empatar. Hay falta ahora, ¿eh? Hay falta sobre el jugador de la cruz. Hay tiro libre que va a tomar Uruguay. ¿Y por qué no ganarlo? ¿Y por qué no ganarlo en Barranquilla? Va Pajarito. Va Valverde. Levanta la cabeza con Olivera. Juega la pelota en medio. Otra vez la tiene. Pajarito juega con Olivera. Le roba a Colombia. Y ahora. ¡Ay! Ahora agarrate que viene Guimosquera. Toca la pelota arriba. Viene para Carrascal. Levanta la cabeza y viene por izquierda. Para Díaz. Se va afuera. Lo que sería el centenario sobre el tribunal olímpico. Reposición con la mano. Que va a tomar Uruguay en salida por derecha. ¡Vamos Uruguay que podemos!